bueno yo quiero volver al tema de henry cejudo muy interesante cuando henry cejudo antes de que dijera lo que dijo de merad valishvili de lo cual estuvimos hablando donde el reta valishvili ya yo les explicaba por qué la pelea con valishvili tiene todo sentido tiene todo sentido el primer reto cuando dice no sé qué voy a hacer también me retire tengo que ver con la familia etcétera etcétera es de brandon moreno es de brandon moreno y brandon moreno le dice no te retire no te retires tenemos asuntos pendientes vamos a pelear tenemos asuntos que no han concluido y vamos a pelear en méxico tú y yo yo al principio dije esta pelea no va a ninguna parte esta pelea no va a ninguna parte porque la ufc no le gusta poner a pelear a sus campeones contra otros que no son campeones porque la ufc no va a permitir que brandon moreno suba a 35 si se dudo le hubiera ganado a sterling esta pelea tenía para mí todo el sentido del mundo pero como perdió yo dije bueno esto no va a ninguna parte pero estaba hablando con varias personas muy cercanas a ufc que se yo y me dijo es me dijeron euro euro cosas peores han visto me lo dijeron en buena onda cosas peores se han visto al final ufc es en parte algo de w w en parte algo payasesco algo en guiones algo que está en historia algo de venta y esto desejudo y brandon moreno tiene algo de venta sin duda alguna tiene algo interesante yo no sé por qué lo que dice se judo es que él no se retira ya por ahí estamos bien segundo que él quiere pelear contra valix billy pero digamos que de pronto de pronto se judo ve como brandon moreno le gana o no alexandre pantoya en el international es una gran pelea si brandon moreno le gana a alexandre pantoya esta pelea también puede suceder puede suceder porque es una pelea de morbo es una pelea de dinero es una pelea que tiene una historia la historia de trasfondo la historia de la traición entre moreno y se judo la historia de la traición del maestro a su pupilo el pupilo que pensó que el maestro lo iba a elegir para su equipo en the ultimate fighter y el pupilo que de pronto ve como el maestro elige a otro elige a otro por encima de él y se siente como que y ahí viene la historia la separación las palabras los problemas se judo era ya una figura importante brandon no era nadie brandon se va de UFC porque pierde regresa y cuando regresa se hace campeón del mundo se judo de pronto e entrena al hombre que había sido campeón del mundo y que moreno le quita el título lo vuelve a ser campeón del mundo venciendo a moreno y regresa Henry se judo aquí hay una historia perfecta para vender aquí hay una historia que UFC la toma y le da algo dos mexicanos porque se judo se considera mexicano porque se judo yo lo entrevistaba en varias ocasiones tiene un español perfecto y sabe todo lo que hacen los emigrantes que viven que viven en este país buscando su mamá era una emigrante yo creo que es una pelea que si ellos le ponen la atención debida y si pasan las cosas que tienen que pasar en algún momento se puede dar esta pelea brandon moreno si le gana a alexandre pantoya digamos que en 125 hasta que no vuelva a crecer hasta que no vuelva a crecer mohamed mocaef o al base que pelea ahora contra que hay que a la france o man el cape en fin hay dos o tres figuras pero hoy brandon moreno tiene un lugar importante y si es derrota a alexandre pantoya como que de momento no hay tanto para pelear por título del mundo una pelea contra henry se judo sería espectacular el otro tema que les quiero hablar antes de comentar a responder las preguntas de ustedes es la molestia de colby covington colby covington está molestísimo porque ya es oficial que no van a pelear en londres ya es oficial que probablemente la pelea de león edward y colby covington o es en agosto o es en septiembre yo no creo que va a ser en octubre en Abu Dhabi como decía el inglés no creo que es Abu Dhabi yo creo que esa pelea va a tener lugar entre septiembre y agosto pero colby covington está molesto ¿por qué? porque colby covington ha perdido una oportunidad grande no solamente de ser campeón él va a ser campeón o no en dependencia de lo que pase sino que él quería pelear en londres porque colby covington se nutre mucho de pelear en casa del rival de pelear en casa del oponente y se nutre mucho de los gritos de los abucheos de los insultos de las injurias todo eso es algo que colby covington aprovecha muy a su favor viene a miami y se burla de jorge mavidal y va a a las vegas y se burla de camaru osman o nuevayor de camaru osman es un tipo que vive de crear la polémica él sabe que se le acaba de escapar una oportunidad muy grande de crecer su marca globalmente cuando él va a brasil cuando él va a brasil y dice que brasil es un país de basura que brasil es un país de gente y empieza ese día nació el personaje de colby el día que le gana Demian Maya en brasil nace el personaje de colby covington este personaje en londres en londres se hubiera desbordado se hubiera desbordado a un nivel tremendo y él está diciendo que león es lo peor de la tierra que le ha hecho un flaco favor a su gente que ha dejado a su gente sin el mejor regalo es lo que dice colby covington león evidentemente no estaba del todo seguro de estar listo para agosto matías martes un abrazo hermano ebro humar es el único que puede vencer a sterling pero que lo pongan a pelear hermano mío que lo pongan a pelear que ese es otro que pelea muy muy poquito me encanta humar me encanta pero pelea muy poco tenemos que verlo más activo para pensar entonces que pueda vencer a sterling pero entienden por qué está molesto colby está molesto porque le han quitado no es lo mismo pelear en londres que pelear en yuta que pelear en portland que pelear no sé en parís contra león edward que es un inglés el lugar perfecto hubiera sido londres una victoria de colby covington en londres sobre león edward lo hubiera disparado a un lugar tremendo pero ya no va a pasar por eso de cobarde para encima le ha dicho de todo a el pobre león edward cuando van a pelear ya veremos qué pasa con esa pelea pero londres londres no va a ser ok y y y y y y y